Hoy presentamos Alarma Rota. El Crustáceo Cascarujo. ¡Señor Calamardo! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Los clientes se han vuelto locos! Bob Esponja no ha llegado así que no hay comida. Pero él nunca ha llegado al trabajo tarde. Esto todo puede significar una cosa. ¡Bob Esponja ha fallecido! Quizás solo está gravemente herido. Sí, eso sigue siendo malo. No tenía idea de que Bob Esponja le importara tanto. ¡Por supuesto! Él siempre ha sido un empleado leal. Su muerte sería una gran pérdida. Para mí cuesta bancaria. Y para mí lo personal, por supuesto. ¡Vamos! Tenemos que encontrar posibles restos de Bob Esponja. ¡Será un placer! ¿Qué? ¿Muy pronto? ¡Prepárense todos para el horror! O la alegría. No seamos tan pesimistas. Pero probablemente, como dije, ¡el horror! ¡Puesadilla de Neptuno! ¡Ese caracol se está comiendo la cara de Bob Esponja! ¡Aléjate de él! ¡Puesadilla de Neptuno! ¡Puesadilla de Neptuno! ¡Ese caracol se está comiendo la cara de Bob Esponja! ¡Aléjate de él! ¡Bob Esponja! ¡Estás vivo! ¡Lo estoy! ¡Oh, gracias al cielo! ¿Por qué no debería estarlo? ¡Y más tarde al trabajo! ¡Asumimos lo peor! ¡Querrá decirlo mejor!